El IBEX ha comenzado en agosto con subidas superiores al 1,4% y se está acercando de nuevo a los 7.000 puntos. La banca ha sido la gran impulso del selectivo español este lunes. Sabadell ha avanzado cerca de un 5%, CaixaBank más de un 4,5% y BBVA un 3,3%. Al otro lado de la tabla se han encontrado, una jornada más, los valores turísticos. Meliá se ha dejado más de un 2,5% e EAG lo ha hecho cerca de un 1,5%. Cabe destacar que ambos valores se han recortado los números rojos a lo largo del día. La telera ha llegado a caer más de un 5%. También han destacado las alzas de hambre en el mercado continuo. Se ha disparado más de un 24% después de ganar un contrato de Navantia por 100 millones de euros. Unas alzas que se están dando también al otro lado del Atlántico. Al cierre del mercado europeo Wall Street registra avances cercanos al 1% después de haber cerrado julio con sólidas ganancias. Y eso que la escena política continúa el debate entre demócratas y republicanos por el paquete de estímulos.